¿Ya quiero decirlo? ¿Dónde está el caballo? ¡Sí, sí, mi señor! ¡Ay! ¿Esto qué? ¡Está mordido! ¡La mente estaría! ¡Fantásticos! ¡Ya llegaron! ¡Bienvenidos a mi casa! Hoy estoy más loca que de costumbre Ya compartimos nuestra casa en un cinépolis En un McDonald's Pero ahora, ustedes estuvieron comentando Que querían una pizzería Así que la voy a convertir en un dominos Pero primero, pase, pase, quédense allá afuera Hace frío, vénganse para acá, fantástico ¡Entrenme en este video! ¡Entrenme en este video! ¡Entrenme en este video! Ustedes han visto en todos los videos que esto siempre ha sido mi cocina, fantásticos Pero la diferencia es que ahora esto estará forrado como de vidrio Bueno, no de vidrio Ahorita se van a dar cuenta porque va a estar muy loco este video ¡Carambas, carambolas! ¡Caracoles, carambolas! ¡Caracoles, carambolas! En la parte donde se prepara la pizza, la cocina y todo eso Voy a utilizar estos colores amarillo, azul, rojo, blanco Aquí tengo unas pues impresiones de imágenes de dominos, menús y así Que ahorita van a ver como las voy a ir pegando Y de este lado pues tengo pinturitas muy sencillas Y pues pegamento y las otras herramientas que debes de apoyarte al momento de construir algo que no va a explicar Mejor dicho, a desconstruir tu departamento Voy a empezar forrando esta parte de blanco, fantásticos Ha sido de color rojo y creo que una vez plateada Pero ahora va a ser blanca Una hora después ¡Vean, fantásticos! Así quedó, bueno, forrado de blanco Yo sé que todavía faltan algunos toquecitos para que no se vea tan simple Oigan, tengo papel azul Voy a crear un refri ¿Se me puede poner la canción de aguanto un refri? De dominos O sea, pepsi Y entonces el refri quedó así Y ya sobre este azul voy a poner pepsi Y vean, fantásticos, como me quedó esto Ahora lo voy a pegar aquí Y a esto me refería, fantásticos Vean nuestro hermoso refrigerador Y aparte, o sea, si lo abren no hay problema No hay problema Porque... No hay problema Sí, sí Ah, listo, se solucionó Ahora sí se abre Así quedó forrado el lateral rojo, fantásticos Y de este lado también Ya quedó súper forrado Pudimos librar el teléfono Para las llamadas en dominos Ahora que ya quedó toda la línea azul, fantásticos, del dominos Voy a pegar las letras que van a decir dominos Inteligente, ¿no? Entonces, a pegarlas Fantásticos, quiero que vean cómo va quedando la parte de acá abajo Estos detallitos que tiene, que le puse Solamente que me falta ponerle otros amarillos Pegaremos el dominos Ya casi estamos terminando esto, fantásticos Y este otro también lo pegaré aquí Ok, fantásticos Tengo estos dos tubos que salieron en un video Ustedes saben en qué video salieron Pónganlo acá abajito Los cuales estaré reciclando Van a ver lo que haremos Quedó forrado de esta manera De este lado pondré otra mesa Y aquí haré las pizzas Pero eso ya será sorpresa al ratito Y también ya pegué el menú Y pues así quedaron las cajas ¿Les gusta? De diferentes tamaños, fantásticos Ahora estoy transformando la cajita Con la que voy a transportar la pizza En mi bici En la bonita Y tengo estos como adhesivos Y se las voy a pegar aquí Para que se lleven bien las puertas ¡Eh! Ya quedó, fantásticos ¡Eres realmente un genio! Y así abrimos nuestra caja Tan simple y sencillo ¿Alguien pidió pizza a domicilio? ¡Listo, fantásticos! Pues ya me transformé A Connie La que atiende Domino's Pizza ¡Piti, piti! Para empezar, fantásticos Este es el espectacular La entrada está genial Pues hay una promoción en la entradita ¡Qué ofertón! Esta hermosa pizzería cuenta con dos mesas Una de este lado Y la otra es una pequeña barrita Que está súper bonita, fantásticos Que la verdad es como de adorno Esta es la otra mesa que les contaba Y está enorme y es para compartir De hecho ya tiene aquí sus asitas Y pues todo con lo que le puedes acompañar tu pizza Pero lo que se lleva las palmas Es el Domino's Esta es la zona de la caja registradora Donde piden Este es el teléfono que va a estar Suene y suene todo el tiempo ¿Pizza? ¡Claro que tenemos pizza! Y bueno, el menú en un Domino's Siempre lo ponen como en la barra Entonces esto está pegado Aquí vienen como las opciones Los paquetes, las promociones Las cajitas que convertimos anteriormente Que están geniales Y bueno, esta es una sección súper padre Porque cuando tú vienes a pedir tu pizza ¿Sabes qué? Puedes ver cómo te la estoy preparando aquí ¡Eh! Pues esta es mi cocina dentro de la pizzería Aquí si tengo que tardarme en lo que preparo la pizza No es cosa sencilla, ¿eh? Nadie dijo que sería fácil Así que ahorita cuando lleguen nuestros clientes Ustedes se van a dar cuenta cómo preparamos esto ¡Ya voy! Pizzería Domino's, buenas tardes Ok Sí, vendemos pizzas Sí, también tenemos los frescos ¡Perfecto! La Quiere Conecta de Poperolí Y le cuesta 500 pesos más Ok ¿Su dirección? Calle Fantástica Esquina Laureles ¿Su casita es de cartón? Sí, yo las conozco muy bien ¡Bye! Ok Pues voy a hacer la pizza que ya nos pidieron Y les dije que en 30 minutos Y no va a ser gratis su pizza Entonces ¡Ay! ¿Cómo se me ocurre a mí esto? Fantástico Música Funtos chicos La primera pizza está abriendo Digo metiéndose al horno Ya salió la pizza Estoy muy lista para darle al cliente su pizza No tiene la mejor forma, fantásticos Pero les prometo que sabe delicioso Así que este es especialmente para partir pizzas Listo, en cuatro ¿Por qué voy a agregar la vida? ¡Echa con amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquina! ¡No secuestras a mi hostito! ¡Eso es secuestro! ¡Ay! ¡La pizza! ¡Oh! ¡Ya empezamos! ¡Hola joven! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Les traigo su pizza que pidió! ¡Muchas gracias! ¡Pero se tardó más de 30 minutos! ¡No es cierto! ¡Solamente que tardó un minuto! ¡No! ¡Son solo 600 pesos! ¡Ah! ¡Nada más 600! ¡Sí! ¡600 pesos! Pidió la Mariana con extra queso ¡Buenos días! ¡Solamente que estos pesos te quedan son los cabellos! ¡Sí! ¡Quédese loco! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Ay, si estás todo muy bueno! ¡Papá! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Eso es que ya está movido! ¡Ay! ¡Quiero ir a McDonald's! ¡Ay! ¡Me quitaron el McDonald's! ¡Sí! ¡Son domingos! ¡Ares el huevo! ¡Señorita! 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 ¡Ustedes ahí viene a su McDonald's! ¡Pero ya lo transformó! ¡Ya, ya, ya! ¡Quité el McDonald's! ¡No me estaba dejando millones! ¡Ay, señorita! ¡Pero también tengo ganas de una pizzita! ¡Son los mejores pizzas de la zona! ¡Sí! ¡Ahí, señorita! ¡Wow! ¡Fíjame! ¡¿Qué van a querer?! ¿Tiene aparte otra cosa que no sean pizzas? ¡Le cuento! ¡Aquí está el menú! ¡Es que a diferencia de los otros, el menú está pegado, señor! ¡Ah, ya sí, señorita! ¿Me puede dar unas papotas picocitas? ¡Híjole! ¿Qué crees que no hay? ¡Se me ha acabado de hace 15 minutos! ¡Oh, bueno! ¡Ya sé! ¡Los cajeta rolls también! ¡Sí! ¿Qué crees, señor? ¡Eso todavía no me los manda! Bueno, está bien. Entonces se me da una pizza pequeña porque estoy a dieta. ¿O qué? De peperoni. Y con la coca, pepsi. ¡Y otra pepera, pepsi! ¿Pero qué crees, señor? ¡Solo manejamos pepsi! ¿Y tiene pepsi like, Mimo? Déjame sumarme en el refrigerador. ¡Tengo! ¡Ahora tiene huevos! ¡Tengo huevos! ¡Ahora le pongo entre... ¡Tengo pantanitas! ¡Tengo pantanitas! ¡Tengo morinas! ¡Y tengo un jumecire! ¡Ya viene la coca! ¡Ya viene! ¡Está bien! ¡De coca! ¡Y una pizza de peperoni chiquita! ¡Listo! ¡Saliendo pizza! ¡Oye, señorita! ¡Ya me arrepentí! ¡Ay, señorita! ¡Qué niña he cobrado! ¡Qué no se inoje! ¡Casi lo meto al sistema, señor! Sí, señorita, lo que pasa es que el sistema tiene problemas. ¿Esta es la chica? ¡Chica, mediana y grande! O sea, esta no llena ni la mitad de mis tonos, señorita. Ok, ¿lo fresco a mediana? Bueno, está bien. Ok. Mediana. Lo fresco Coca-Cola, salido del refrigerador. Pepe. Pepe. Sí, pero no es el secreto. Veamos. Con extra queso, 200 pesos más. 200, no, manche, pero wey. O sea, cuesta 300 más 200, 500 pesos. Mire, señorita, está bien. 500 pesos de cambio. Si gusta dejar propinas, también puede dar. ¡Ah, caray! ¡Fantástico! ¡Qué felicidad a un segundo cliente! ¿A quién le da una, señorita? Mire, este es un espacio para usted, para que usted pueda ver cómo se pare su pizza. Pero no me interrumpa, porque es muy difícil preparar la pizza. Pues eso parece slime. Oigan, ¿qué es slime 24 horas? Sí, señorita. ¿No uso ninguno de masa? No, Pedro. A ver, pues a ver. Está bonito. Y mire, pica al horno. Estamos esperándonos un ratito. Listo, joven. Unos minutos más tarde. ¡Señor! Ay, señorita. ¿Qué tal? Trae... Oigan, ¿es para llevar? ¿Sabes qué le mató? Mis sobrecitos de cápsula. ¿Verdad? Mire, le entrego unos de jalapeño y dos de cápsula. Oigan, yo lo hice el matón, no hay nada. Pues tenemos que fije. Mire, sabe igual. ¿Qué le trae, señorita? ¿Ya te lo explotó? Sí, qué bueno. Sí, sirve, señor. Que sí, ya no tiene mucho cápsula, señor. Pruébelo, porque no sé si sirva. Que no tiene nada, ¿verdad? No, es que yo lo voy a decirme, poli, señor. Bueno, muchas gracias, señorita. Ya me voy. De nada, señor. Cuidado. Ojalá no hubiera en su negocio con los dos, con los demás. Bye. Alguien, ya va a llover. Mejor sí me meto. Sí, no sé. Igual y ahorita vemos qué comemos. Ah, mira, pues hay un amigo cerca. Sí, sí, te veo aquí. ¿Vale? Bye, te espero. Bye. ¡Sí! ¡Estoy bien, todos! Hola. Hola, señorita. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pritamente, ¿le voy a ofrecer? ¿Tienes de orilla rellena de queso? Claro. ¿Me hagas una pizza rellena de queso? Serían 800 pesos. ¿Y desea un refresco? 800 pesos la pizza, 10 pesos la vas a dar refresco. Y es recién. Oye, ahorita va a venir otro compañero. Ah, claro que sí. 810. ¿Tiene 10 pesos y le doy 200 pesos? Venga, me da 10 pesos después. Saliendo su pizza. Si quieres, puedes pasar de este lado y ver cómo la preparo. ¿Qué más le he hecho, señorita? A ver, usted prepárense sus pizzas, ¿eh? Yo les doy la opción. Y peperoni. Peperoni. Le voy a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco peperoni. Porque si no, se me acaba. Y yo me pongo cinco, ¿no? Y te apago más. Sí, señorita. Uno. ¡Ay, qué linda! Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué demás le pongo, señorita? Jamón, piña, más harina, más queso, más masa. ¿Así está bien? Sí, así está bien. ¡Metiendo la peca al arno! ¡Oh, no, mi Dios! ¡Está muy caliente! Unos minutos más tarde. ¡Listo! ¡Listo! ¡Orden de lloros y lindos del cabello de la tienda! ¡Orden de lloros! Puede irse a hacer. Ahora yo para lloros para tomar aquí. Ah, me la tomo aquí. Ténganme un platito. Ay, muchas gracias. ¡Bueno, pero yo le pongo así! ¿De quién quiere? ¿Manzanita, miñita o... ¡Manzanita! Mire, su refresco es manzanita. Si quiere más, ahorita me pide más. Ay, muchas gracias. Sí, también le puedo poner más agua si quiere. ¿Y de qué pasa, señorita? ¿Se la pasa? ¿Me imaginas? ¿Ahora? ¡Ay! Espero no cobre la casa. Pónganle la masanita. ¿Y si nos hacemos otra pizza? ¡Va, va, va! Lo voy a hacer con mi cuerpo. No, voy a poner así por abajo. Con mi trapito. ¿Así, así? Pues el agua necesita así. A ver, ¿qué le he hecho a la harina? ¿Esta es masa, verdad? Sí. ¡Apúrale, apúrale, apúrale. Bueno, mi pizza va a salir cuadradita. Oye, ¿por qué no haces un corazón? ¡Apúrale! ¡Apúrale! Mientras tanto... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, pero papá! Es que ya me dio mucha hambre y... ¡Ay, qué toca! No puede ser. Hola, ¿tenemos pizza? Pizza de mi estilo. Sí, pero... ¿Qué es esto? Yo pedí una pizza extra grande, señorita. ¡No! No, así como que no. ¿Y entonces sabe refresco? Yo no lo voy a poder ir. A ver, ¿qué? No tengo refresco. Usted me dijo que quería una pizza individual porque usted vive solito, ¿no? No, mamacita, yo te pedí este extra grande. No, esto no. A ver. ¿Y la de los tacos? Digo, ¿la de los tacos? Y luego de... No, yo te pedí peperoni. A ver, ¿sabes qué? Regresatela. No, 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 no. No, sí, no, bye. No, no, no. O sea, regalo. Cortesilla de la casa. Sí, es gratis. Sí, es gratis. Bueno. ¡Gracias! Ah, sí, yo me pedí pizza. Momentos después. ¡Gracias! 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 ¿A dónde se mueve? ¡A la legal pedido! Soy la justicia. Yo también sé. ¿Qué estás haciendo? Es que hay que ir para acá. ¡Gracias! Oiga, voy a querer una pizza. Ya sé, me pedí un sorriso. Voy a querer una pizza. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero que me he hecho un sorriso. ¡Ay, señorita! Oye, ¿no tienes un pasador? ¿Qué? ¿Ya viste? Oiga, me van a tirar mi espectacular. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No me atrevas a regresar! ¡No, mi mítico! ¡No me atrevas a regresar! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡La cámara ropa! ¡La cámara ropa! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah, señorita! ¡Ay, allá hay nadie! ¡Fantástico! ¡Muy suscríbete a todos en el video de hoy! ¡No les he gustado este tono! ¡La crisis está de rechufete fantástico! Y pues el próximo convirtiendo... No les quiero adelantar nada, pero sí. Tiene que ver con vacaciones. Así que, ¿ustedes en qué creen que voy a convertir mi casa? ¡Cómo lo carajito! Yo soy Connie y nos vemos en otro video. ¡Los amo, fantásticos! ¡Bye!